Señor Diputado, ¿asume usted el compromiso de dedicar sus mayores esfuerzos a representar a nuestros pueblos, a consolidar el proceso de integración regional, así como cumplir y hacer cumplir el derecho del Mercosur y reafirmar el ejercicio pleno de la democracia y los derechos humanos? Bienvenido al Parlamento del Mercosur.